Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres que empecé a creer en el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad y en tus promesas ¿Para qué a tus detalles caliosos me acostumbré y a las caricias de tus manos? Sofré mi piel y como algo sobre un humano te imaginé y sobre un periodista te puse ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas A tus detalles caliosos me acostumbré y a las caricias de tus manos Sofré mi piel y como algo sobre un humano te imaginé y sobre un periodista te puse ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti